Hola, soy Deus. Pudimos haber hablado del padrino, pero decidí que vamos a hablar de una película con un nano que canta. John Waters es un auténtico hombre decadente de la moral, que siempre le hace honor a su título del papa de la basura. Su infancia es absolutamente fascinante porque se trata de un sujeto con fijaciones bastante, por decir, extrañas, como los accidentes de auto y las marionetas del teatro guiñol, y los constantes maratones de películas de horror que veía en cines inmundos y que lo hacían sentir especial, lo hacían sentir con una identificación. Pero sobre todo dentro de esta mezcla de elementos extraños, incluyen este subbigotito, existe una noble defensa y entendimiento de parte de sus padres, quienes a pesar de haber crecido en una conservadora Baltimore, lo dejaron ser porque entendían la peculiaridad de su hijo, que también se trazaba sobre su identidad sexual, en una época en donde esto era algo imposible siquiera de poder decir en público. Esta defensa de sus padres, sobre quién era John Waters y lo que le gustaba, lo hicieron un hombre que se mantuvo raro hasta la adolescencia y sobre todo un tipo que quería hacer cine igual que él, raro, pero que de inmediato chocaba con la rigidez de un sistema ante una generación proveniente de los movimientos estudiantiles, beatnik y culta, que no quería profesar las condiciones y temáticas de lo ya establecido en el cine. John Waters a finales de los 60s ya contaba con algunos cortometrajes en donde reunía a su séquito de amigos tan peculares, sus dreamlanders, que se volvieron compañeros de carrera. Y fue con ellos con quienes avanzó en la noción de querer presentar inmundicia en formato de largometraje. Ya para entrada a la década de los 70s, el grupo ya había filmado dos películas, incluyendo Multiple Maniacs, que con sus escenas lésbicas dentro de una iglesia y el encuentro sexual de Divine con una langosta gigante, mostradas precisamente en la iglesia de la comunidad, se ganaron, pues no el respeto, pero sí la fiereza de ser tachados por lo que eran, unos imbéciles salvajes. Waters simplemente contestaría para 1972 con su proyecto más famoso. Inspirado en las comunas de las casas remolques, Waters concibió a Pink Flamingos como su primer película seria. Sería en el sentido de que contaría con una producción más elevada que las anteriores entregas de mugre. Es decir, que sería profesionalizada y profesionalizar algo así, pues requería más dinero. Si Multiple Maniacs costó alrededor de 5 mil dólares otorgados por sus papás, Pink Flamingos costó el doble. Y también provenía del mismo amor de dos tipos que alentaron a su muchacho en medida de lo posible, siempre y cuando no tuvieran que ver el resultado de lo que hacía. Y es que no es un secreto a voces lo que es Pink Flamingos y su leyenda, sobre todo si no te has acercado a ella. Es tan real como lo que has escuchado, desde canibalismo, desestimación de la ley, coprofilia, abortos, secuestros, pervertidos sexuales, bestialidad y precisamente lo del intro, un nano que canta. Lo fascinante del asunto y principal razón por la que Pink Flamingos es una de mis películas favoritas, encima de todas estas cosas, es la propuesta de Waters de rebeldía, no solamente sobre lo que puede mostrar bajo la cámara, sino lo que representa. Pink Flamingos es una película que se sitúa dentro de un espacio complicado dentro de los movimientos sociales de la época. Stonewall apenas había tenido tres años de haberse suscitado y la industria pornográfica ya era un género que poco a poco estaba surgiendo en cines dentro de toda América. Sin embargo, esta mutis de poder definir lo que eras visto, pues era eso, no se hablaba. Waters representa esta visión de lo grotesco sobre lo que es en sus películas. Y en Pink Flamingos, estas miruadas prejuiciosas del conservadurismo, aparece un grupo de anormales que a pesar de ser tachados como las personas más horrendas y mugrosas de la historia, lejos de sentirse rechazados bajo esta condición, se vanaglorian. No huyen de esto porque son personas que viven dentro de su jolgorio y sin hacerle daño a nadie. Obviamente ya sabes de qué está hablando. El problema ya se cuando dentro de esta figuración bella de ser lo que eres, factores externos como personas que quieren vivir bajo esta condición de mugre y anormalidad sin estar comprometidos a esto. Waters está dando una bofetada al sistema moralista de los Estados Unidos que tiene morbo frente a las realidades sexuales de aquellos que se sientan ajenos a la normativa y que los tachan de ser monstruos sin considerar siquiera los daños que ellos causan a la sociedad y que debajo de estas apariencias, pues en realidad son más monstruosos. Pero esta falsedad es lo que determina su caída porque al mostrarse como lo que son y lo que anhelan de forma envidiosa, encima de utilizar la defensa del sistema que sabe que los va a apoyar y con fiereza como la policía y los noticieros, el tiro le sale por la culata y termina... horrible. No por nada el discurso político de Divine es uno de los mejores propuestos en el cine. Maten a todos ahora mismo, perdonen el homicidio en primer grado, aprueben el canibalismo, coman mierda, la degeneración es mi política, la degeneración es mi vida. Es encima una película extremadamente divertida. Waters escribe diálogos entre sus personajes quienes se gritan los unos a los otros en una condición telenovelesca y exagerada que venden en la realidad de lo que estamos viendo a través de personajes entrañables y bastante enternezadores ocasionalmente como Edith que se la pasa cubiendo huevos en una cuna. A pesar de toda esta rienda sexual y obscena que estamos viendo, encima de una voz en up de su parte, bastante cómica con un tono remarcando su homosexualidad sin tapujo alguno y sus dreamlanders o sus amigos que son actores realmente comprometidos. Uy, si mucho Jared Leto, uy, uy, dejó condones usados para interpretar a un payaso mafioso. Pero ahí tienes a Divine rapándose el cabello para tener cejas predominantes y comiendo excremento de perro encima de tener una escena de filación. O a David Lockery amarrándose una salchicha en los genitales y andar en público como un pervertido. Incluso para considerar los cambios que tenían en esta sociedad, la pobre Ming Stowe, como Connie Marble, quien chupa pies, termina casi quemándose y quizás lo más problemático del momento era de que al pintarse el cabello de rojo tenía que usar una peluca para poder trabajar sin problemas entre semana. Y es que esta condición de guerrilla es encantadora de Pink Flamingos. Son amigos juntándose los fines de semana para filmar la más grande de las obscenidades, para que cuando llegue el lunes, comenzara a trabajar bajo la presunción de ser normales y obtener ingresos para seguir aumentando el nivel de profanación de una película que no había como en ese entonces. Pink Flamingos casi no existe porque la falta de dinero hizo que Waters y compañía redujeran los costos corriendo al crew profesional e incluso recorriendo a delinquir para seguir filmando. Tras seis meses de estar abandonados en una granja en donde filmaron la guarida de Divine y su familia, Pink Flamingos se estrenaría el 17 de marzo de 1972, la misma semana que El Padrino, solamente que en vez de volverse a la película cumbre de un estudio que la volvía la obligada del año, era mostrada en el Festival de Cine de Baltimore, también a escasos días de las primeras marchas del Orgullo Gay, y la gente la amó. Las tres funciones que tuvo en el festival fueron de lleno total. Esto hizo que Pink Flamingos se moviera en circuitos underground dentro de Nueva York, Filadelfia y San Francisco. Entre curiosos, la comunidad LGBT, niños que se escapaban de la escuela para ver algo horrendo, y uno que otro morboso que no aceptaba la película por lo que era entre las marchas para prohibirla por ser tan escandalosa, hicieron que Pink Flamingos fuera una película extremadamente rentable al obtener 7 millones de dólares de sus 12 mil dólares. Eso quiere decir que se robaron 2 mil dólares. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Pink Flamingos es una apología a hacer el cine que tú quieras con tus amigos, y siempre que tengas esta condición de querer hacer algo que tenga un mensaje. No nada más es escatológico. De hecho, me parece que es muy interesante cómo Waters adopta como esta fascinación por el geek, precisamente, el sujeto que es el fenómeno de circo, y lo expresa al público, pero en esta ocasión el fenómeno no se siente arrepentido de lo que es. Es orgullosamente eso, un fenómeno. Nos vemos. ¡Gracias!